Palabras al viento 2012 Ya el tiempo no sostiene lo pesado de tu existencia Ni la manera de calcar en mi cuerpo el dibujo de tu ausencia Cada sueño que crejamos, cada pensamiento involucrado contigo No es más que un antifaz pa' dejar atrás ese corazón partido en el olvido Un libro que se llama Aquí murió un amor Donde el protagonista sigo siendo yo Una mentira que no ha sido descubierta Que sin querer llego y ha tocado mi puerta Tocaron mi puerta con tal desesperación Que la herida de ayer poco a poco más se borró Y ese sentimiento añejo Se vio retratado en los pedazos rotos de aquel viejo espejo Y mientras llego se encuentre tu corazón Cerca no siento que sigue viviendo en mí Pero mi alma le hace caso a la razón Y aunque no quiera hacerlo tengo que dejarte ir Corazón partido Corazón de hielo golpeado y reventado en mil pedazos La herida fue en olvido De lo que un día parecía ser felicidad en el ocaso Corazón partido Corazón de hielo golpeado y reventado en mil pedazos La herida fue en olvido Y a la vez el recuerdo de tus pecados Y así mientras el viento se llevaba lo dicho Nos fuimos olvidando poco a poco por un capricho El mismo que dejó que este amor pereciera Que muriera y dejara cenizas del junto a la acera Lo escrito lentamente se desvaneció Los gritos solo dentro mi corazón los escuchó Y los recuerdos los dejamos al azar Y así se fue creando este olvido imposible de olvidar Intentando olvidar más de lo imposible Es predecible que lo visible se vuelva invisible Y que lo horrible se transforme en realidad Esa realidad donde no se encuentra mi felicidad Y no soy capaz De guiarme por mis latidos y huellas de tu camino Y no soy capaz De estar contigo Teniendo el corazón partido Teniendo el corazón partido Teniendo el corazón partido Teniendo el corazón partido No, no Teniendo el corazón partido Teniendo el corazón partido Partido está El corazón partido Corazón partió, corazón de hielo golpeado y reventado en mil pedazos La herida fue el olvido, de lo que un día parecía ser felicidad en el ocaso Corazón partió, corazón de hielo golpeado y reventado en mil pedazos La herida fue el olvido, y a la vez, el recuerdo de tus rechazos Especimiento en records, correccionar estudios, el corazón la produce Del alma la canta, se a ti creen